¡Vamos a compartir el nuevo tema que estamos promocionando! ¡Estamos a punto de estrenar! ¡A la final! ¡Chuta a caer con un compañero de la puta de la puta de la puta! ¡Vivo para el grito! ¡Tanquilo, grita! ¡Hanquitos en la calle! ¡No estamos a caer en el diario! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!